Comienzan a prepararse. Partieron. En la delantera, Don Cry Be Happy. Lo sigue por fuera, tromboncito. El tercero, por el centro, Mr. Atlas. Cuarto, Traveler Trainer. Por fuera, avanza Salier y Coctor por el centro. Girando las curvas de los milímetros. Igualando Mr. Atlas. En una línea con Don Cry Be Happy. El tercero, tromboncito. Cuarto, Salier. En el quinto, Coctor. En el sexto lugar, Traveler Trainer. Séptimo, Mini Miel. Octavo, Primozón. El noveno, el Naringa. En el último, por los palos. Salto largo. En los ochocientos, Mr. Atlas quedó en la delantera. Segundo, tromboncito. A tres cuartos cuerpos. Tercero, a cabeza Salieri. Cuarto, Don Cry Be Happy. A cuerpo y medio, girando la última curva. En el quinto, Coctor. En el sexto, se ubica Mini Miel. Séptimo, Traveler Trainer. En el octavo, Primozuelo. Último, salto largo. Mr. Atlas en el primer lugar. Por el lado interior, Don Cry Be Happy. Al segundo lugar, tercero, tromboncito. Cuarto, Salieri. Quinto, se ubica Mini Miel. Van a enfrentar los trescientos. En el sexto, Coctor. El séptimo, Traveler Trainer. El octavo, el Naringa, por fuera. Mr. Atlas en la delantera. Segundo, Don Cry Be Happy. Al tercero, Mini Miel por el lado interior. Cuarto, tromboncito. Por fuera, avanza el Naringa. Van a enfrentar los cien metros finales. Mr. Atlas en el primer lugar. Segundo, Don Cry Be Happy. Mini Miel, el tercero. Cuarto, tromboncito. Quinto, el Naringa. Último metros. Mr. Atlas con ventajas. De dos cuerpos y medio, gana Mr. Atlas. Segundo, Don Cry Be Happy. El tercero, para Mini Miel. El cuarto, Coctor. En el quinto, tromboncito. Sexto, el Naringa. Séptimo, Traveler Trainer. Tres últimos. Bri Bonzuelo. Salto largo. Y Salieri.